El gobernador Silván Aureoles llamó a transparentar uso de los programas sociales, a no ser usados como instrumentos de control y a que sean objeto de un permanente ejercicio de escrutinio. El mandatario se declaró un convencido de las bondades de los programas sociales, pero criticó la entrega directa de recursos a menores de edad, porque no se genera desarrollo y sí la práctica de consumo indebido. Silván Aureoles dijo que esa práctica no tiene un impacto en temas de bienestar colectivo. Comimos construcción de vialidades e infraestructura, así como servicios básicos, que es lo que verdaderamente cambia la vida de las personas. Porque yo no estoy en contra de los programas sociales, de que haya apoyo a los más necesitados. Destaco el caso de los adultos mayores. Yo felicito esa política de atender este sector de la población en alto riesgo de vulnerabilidad y de problemas, pero el resto, andar repartiendo dinero, no genera desarrollo social, porque el dinero se lo gasta el niño o la niña o el joven de manera individual, incluso fomenta la práctica de consumo indebido. El niño trae la tarjeta para comprar lo que quiera, aún siendo menores de edad, o aún la beca mayor, ese dinero que se les da a los jóvenes para que hagan o supuestamente tengan aprendizaje en oficios, debe estar debidamente regulado, no asignado solamente de manera voluntariosa, porque no nos ayuda en el cambio. Grupo de Oro, presentó